Desde el día de ayer entendí que Bundy me iba a regalar muchas sorpresas. Y así fue. Los cambios climáticos transformaron un simple paseo en una aventura increíble. Bienvenidos a mi día número 12, Bundy. Por primera vez después de 11 días en India, llueve. Bueno, de momento está nublado, llovió. Pero sí, va a llover más adelante. Y estoy yendo poco a poco hacia el fuerte de Bundy. Buenos días, chicos. De camino hacia el fuerte me encuentro con muy poca gente y mis amigos cabalís. Acabo de entrar en el fuerte de Bundy. Y será por el clima nublado, será porque no hay nadie a mi alrededor. Pero en esas ruinas y en ese fuerte se respira un aire espectacular. Prácticamente estoy solo. Son las 9 de la mañana y no hay ni un turista. Tengo todo el fuerte para mí. El fuerte fue construido en el 1354. Y guardaba numerosos túneles que cruzaban de un lado a otro de la ladera. Ahora inexistentes. Después de una pequeña subida, llego a la primera puerta. Esta a mi espalda es la Hattie Pole. O mejor dicho, la puerta de los elefantes. Y es la entrada principal al Palacio Real de Bundy. Vamos. Ese patio y la entrada del Palacio era utilizado por el Marajá para subirse a los elefantes. Justo aquí, atrás de mí. En este momento estoy en el patio real. Aquí, a mi espalda, se sentaba el Marajá disfrutando de show, de bailarinas, acrobacias y todo lo que hemos visto en los días pasados en las calles de Bundy y Woodport. El Marajá, desde este patio, podía controlar toda la ciudad de Bundy. El Palacio está lleno de estanques para lluvia, que nunca se secan, y servían en las temporadas de sequía para almacenar agua. Atrás de mí están los aposientos del Marajá. Vamos adentro y vamos a descubrir el cuarto personal. El cuarto del rey es famoso para sus murales en el interior, adonde están representadas batallas, elefantes y dioses. Si los aposientos del rey del Marajá eran increíbles, mi guía me está comentando que los de la reina son mucho más. Y sí, quedo boquiabierta. Aquí las pinturas están maravillosas. El Palacio adentro es prácticamente como un labirinto. Eso, para que cuando entraran los enemigos, no tenían la tarea fácil de asesinar el Marajá o la reina. Era prácticamente imposible llegar a ese patio. Y ahora seguimos subiendo hasta el Palacio de Chitrashala. Chitrashala es una zona pegada al Palacio de Bundi, aunque un poco más arriba, y lugar donde se alocaban las doncellas del Marajá. Es un lugar repleto de pinturas y grabados, que se conservan perfectamente desde hace siglos. Salgo de Chitrashala y subo más y más para llegar a la cima del fuerte. Prácticamente estoy en el medio de la selva, para llegar a la cima del fuerte de Tarragán. Y estoy solo. No hay un turista, una guía, no hay nadie. Es realmente emocionante. Lo que es menos emocionante es caminar por ese camino y bajo la lluvia. Casi me caigo como tres veces, pero bueno, a ver si llegamos, chicos. Paso la última puerta y... La lluvia está muy fuerte en ese momento, pero casi he llegado a la cima del fuerte. Y sigo subiendo y subiendo. Ya casi llego. Vamos a ver qué hay al final de ese caminito. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Miren ustedes. Atrás de mí, un inmenso Bahori. Un estanque de agua. Uno de los muchos que están aquí en Bundy. En un rato más vamos a en el pueblo a verlos. Y casi llego a la cima. ¡Wow! Prácticamente está todo abandonado. Pero la sensación de estar acá, en ese lugar, con ese tiempo, con esa lluvia, es mística. Y finalmente he llegado, señores. La vista no es gran cosa. Eso porque llueve. Llueve fuertísimo. Pero le puedo garantizar que ha sido una aventura increíble llegar hasta acá arriba. Y mientras espero abajo esa fuerte lluvia, le envío un saludo a mi conductor, Zatpal. ¡Hola, Zatpal! ¡Mira ahí! ¡Es lluvia! ¡Muy, muy fuerte! Ya se calmó un poco la lluvia. Y trato de salir de ese labirinto. La verdad que no me acuerdo de dónde pasé. Pues, creo por allá. ¡Ahí vamos, chicos! Casi me iba saliendo pero me encuentro a mi izquierda un caminito que me lleva a ese templo. Ese templo de Shiva. En el medio de la selva. Otra maravilla. Increíble. Ese lugar está lleno de cosas maravillosas. Miren ese templo. En el medio de la selva. Y naturalmente con una vista espectacular de Bundy. Dios mío. Gracias, India. Aquí, en el templo de Shiva, empezó a llover de nuevo. ¿Y saben qué? No he terminado mi visita. He visto un caminito por ahí que lleva a la parte más alta. Y ahí es donde me dirijo. Poco a poco, mi larga visita se transformó en una excursión de montaña. Y después de esa empinada subida, bueno, sí, aquí termina de verdad. Y miren, aquí, la vista es muy diferente porque se puede ver de un lado la ciudad y del otro eso. Después de una larga subida, me merezco un rico almuerzo y decido de ir en el corazón de Bundy en el mercado de frutas y verduras. ¡Diletán! ¡Sarga, exclamatilita! ¡Sarga, exclamatilita! Aquí, además de los vendedores de vegetales frescos, me cruzo con unos puestitos de comida rápida. Así, decido invitar a Satpal unos cuantos snacks. Aquí, almorzando con mi Satpal, que se llama Pacara y eso... Pacara y Glebi. Pacara y Glebi. Así dice él. Lo voy a probar, a ver si están buenos. ¿Qué es hot? Pican. Pero están muy buenos. Muy buenos. Buen provecho a todos. Buen provecho. Buen provecho. Ya había probado los pajoras, pero en esta ciudad, en la masa le agregan más vegetales, como papa, pimientos, calabacines, coliflor, todo frito naturalmente. Los Glebi son una mezcla de harina de trigo, harina de arroz, yogur natural y colorante amarillo. ¿Y saben qué? También están fritos. Y terminamos con broche de oro, chay hecho al momento. En una olla con fuego a alta presión, se vierte leche fresca. Se deja hervir mezclando continuamente y uno a la vez se agregan té negro, mucho azúcar, cardamomo y un ligero toque de jengibre. Se sigue mezclando unos minutos, se cuela y... ¡Tadam! Nuestro riquísimo chay está listo. Bueno chicos, ya me duché, me cambié, me lavé y en ese momento estoy en el primer baori de Bundy. Esa es la entrada. Bundy es famosa también por sus baoris esos grandísimos estanjes de agua. Hay decenas de baori entre las callejuelas de Bundy. El problema es encontrarlos. Muy bonito chicos, pero pagué 200 rupías por una visita de 5 minutos. No satisfecho, decido así de buscar otro baori. Para llegar a donde estoy en ese momento, o sea, para ver ese baori, tuve que atravesar todo el pueblo descalzo. Acá están mis zapatos. Estoy descalzo en medio de la lluvia porque está todo inundado. Llovió tan fuerte que todas las callejuelas están inundadas. Pero así mereció la pena. Ese es mi primer baori grande que veo. Se llama Nagar Sagar Bundy. Sigo deambulando por las calles de este hermoso y casi calmado pueblo hasta la noche. Y termino mi aventuroso día con una BM Resida Pizza Margherita y una Coca-Cola. Naturalmente vista al lago. Buenas noches chicos.